Transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Y saludamos a esta hora de la mañana al todavía presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, y digo todavía porque recordemos que está ahí en proceso de fusión. Y ahí viene el Frente Amplio seguramente con nuevas directivas. Sí, se viene el Frente Amplio. Así que saludamos a Diego Vela a esta hora de la mañana. Diego, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Claudio. Muy buen día, Juanita. Qué bueno verles. Sí, igualmente, Diego, con ganas de conversar respecto de lo que fue esta cuenta pública el pasado sábado y, por supuesto, también de las reacciones. A modo general, ¿cómo viste el discurso? Y también, por cierto, las reacciones que generó, por ejemplo, la derecha. Sí, a mí me pareció un muy buen discurso. O sea, ya habíamos visto los otros dos del presidente, que generalmente en este espacio habla de muy buena forma, yo creo, como jefe de Estado hacia la chilena y los chilenos. Y en ese sentido creo que quedó muy bien reflejado los avances concretos que hemos tenido en dimensiones muy relevantes, como ha sido la economía, planteó el control de la inflación, cómo también estamos generando la capacidad de crecimiento, donde se normalizó también justamente una situación que era muy compleja, donde algunos decían que íbamos a tener desaceleración, donde no íbamos a tener crecimiento, y ya se está generando una proyección que es relevante con generación de empleo, con desarrollo social también, subiendo el salario mínimo a más de 500.000 pesos, reduciendo la jornada laboral a 40 horas, con una serie de iniciativas que en un informe de rumbo colectivo reflejaban más o menos ya con un cumplimiento del 52% del programa de gobierno, donde hay muchas materias como copago cero, que permite que la salud pública ya no dependa del dinero que uno tiene, y otras cosas que son relevantes que están avanzando. Lamentablemente todavía queda pendiente la materia legislativa, que ahí sí hemos visto que hay una mayor dificultad de avance, y el llamado que hizo el presidente, que creo que fue muy claro, en el sentido de decir, tenemos que poner a las personas por delante, necesitamos llegar a acuerdos, y hay un emplazamiento directo, que yo he visto que ha hecho eco, y espero se haya materializado en votos, en el fondo, que es que en materia de pensiones pongámonos de acuerdo y logremos lo antes posible avanzar en esto, también en el fast track que se planteó de políticas de seguridad económico y social, que al fondo de aquí a septiembre se pueden despachar varios proyectos, y por otro lado también otros compromisos que nosotros teníamos de campaña, pero que por sobre todo son reflejos de un compromiso que nosotros tenemos con nuestra visión sobre cuáles deben ser los derechos de las mujeres, cuáles deben ser también cómo debemos tratar el endeudamiento en educación superior, cómo también tienen que ser las problemáticas que se viven a nivel nacional, en primera infancia, con mejor niñez, y una serie de materias que para nosotros son súper importantes, que creo que fue muy contundente, y es de esperar que sigamos avanzando en esa línea. Sí, buenos días Diego. He escuchado opiniones distintas respecto a este anuncio, más que el hecho de presentarlo, porque es parte del compromiso de campaña, el proyecto de ley sobre aborto, algunos han mencionado si era pertinente en ponerlo en el mensaje presidencial, justamente sabiendo, porque me imagino que se imaginaron la reacción de la derecha, que iba a tapar un poco comunicacionalmente todo el contundente informe respecto a todos esos otros temas. Sí, o sea, para nosotros el avanzar en derechos sexuales reproductivos es un aspecto fundamental de nuestras convicciones y de lo que creemos que deberíamos hacer como país, y en ese sentido el que algunas personas estén dándole un foco profundo es que quizás justamente, y también lo que ha pasado un poco es que gente no quiere ni siquiera debatir sobre esto. El presidente creo que fue muy claro, diciendo que el proyecto se presentará en diciembre, y va a involucrar un proceso de discusión social de aquí hasta diciembre. Yo lo que espero es que demos el debate como corresponde, con responsabilidad, que no se censure ese debate, y que podamos, ojalá, buscar avanzar en esto, y por eso era importante decirlo antes de la próxima cuenta pública, porque finalmente ya en la próxima cuenta pública es mucho más difícil poder concretar cosas dentro del periodo de gobierno. Entonces, con el anuncio que hace el presidente permite tener todo el próximo año para poder tramitar legislativamente este proyecto, el cual esperamos pueda ver la luz. Pero también, tomando un poco lo que tú dices, también no importa poder relevar otras materias que creo que no se le ha dado la relevancia, quizás que han tenido, o sea, por ejemplo, lo anunció el Sistema Nacional de Cuidados, que el presidente lo está fijando como un cuarto pilar de la seguridad social, en el fondo, junto con salud, junto con la previsión social, junto también con educación, el plantear que todas las personas que cuidan, pero también quienes son cuidados, deberían estar con el respaldo y el apoyo del Estado de distintas maneras. Un anuncio que fue que más de 75.000 personas, que en el fondo es todas las personas que tienen dependencia severa y que están hoy día registradas en el registro social de hogares, van a tener y van a ser parte del Sistema Nacional de Cuidado a través de la red local de cuidado. Son anuncios que en verdad son muy potentes, que transforman Chile, y que no son solamente ideas, sino son cosas concretas. O sea, esta semana se inauguran dos centros justamente de cuidados, Arica y el segundo, creo que era Naisen, que son cosas que están cambiando la vida de las personas y que reflejan también la visión que tenemos nosotros de cómo debería ser el Estado, que en el fondo es buscar generar una sociedad de bienestar, donde está enfocada en las preocupaciones de las personas. Así que yo si bien creo que es verdad lo que tú dices, que el foco se ha puesto mucho en eso, y yo creo que eso es por los temores de la derecha, y también a veces hemos visto una lógica de ciertos actores que no quieren discutirlo, pero, uno, respondemos a una convicción, pero también esperamos que se pueda dar la discusión sobre los otros elementos que creo eran muy contundentes de la cuenta pública. Y estas voces, Diego, que se escucharon durante el fin de semana, algunos dirigentes, también algunos analistas políticos que planteaban que tomando en cuenta la actual conformación del Congreso es muy poco probable, por decirlo de alguna forma, que un proyecto de ese tipo pueda ser aprobado, por lo menos durante esta administración, y que en ese sentido los intereses de presentar esto en la agenda irían por otro lado, más por el lado de los procesos eleccionarios que se vienen de aquí en adelante. ¿Qué podrías decir al respecto? Yo no comparto. En varios proyectos de ley que hemos presentado, preliminarmente se ha dicho que no están las mayores presos. Así fue la alza histórica del salario mínimo, así fue el rey altiminero también, que hoy día está generando una inyección de recursos a nivel nacional, que al principio la derecha decía, por ningún motivo, también así fue el proyecto 40 horas, o sea, recordar cómo se bloqueó finalmente a un principio esa discusión y terminamos casi con una aprobación unánime, si no recuerdo fue unánime. Y en ese sentido nosotros creemos que es importante poder dar este debate, darlo con responsabilidad. Yo he visto también ciertos sectores que sí reconocen que hay que legislar al respecto, o sea, hay que recordar que en Chile, hasta el último día de la dictadura, en Chile existía la posibilidad de abortar. Y finalmente a través de un decreto, la dictadura justamente cambió el código sanitario y imposibilitó esto. Y en ese sentido nosotros creemos que es un debate que tenemos que dar y también ponernos al día la legislación que existe. No puede ser esta lógica que existe actualmente, que finalmente está limitado un derecho que nosotros creemos y hay que generar las condiciones de seguridad para que el aborto pueda ser seguro. Y eso implica legislar al respecto. Así que yo vería cómo avanza la discusión. De aquí a diciembre tenemos el espacio de discusión social, que también nos importa mucho que se genere no solamente a nivel parlamentario el próximo año, sino este año con organizaciones que han trabajado al respecto con la ciudadanía en general. Y en ese sentido yo tengo confianza que como en otros momentos hemos tenido la capacidad, incluso también la democracia cristiana ha sido muy relevante en avanzar en estas dimensiones en la historia de Chile. Entonces yo también ahí invitaría que podamos dar la discusión como corresponde en el Congreso con responsabilidad y no quedarnos netamente en encerrarnos a posiciones previas. Diego, a propósito de la democracia cristiana, justamente uno puede decir a lo mejor su presidente o algunos dirigentes se oponen, pero dentro de la DCEA y de todo seguramente van a haber muchos que citan de acuerdo con una ley de aborto. Ese es un partido bastante diverso y no necesariamente confesional como se podría creer. Pero en la democracia cristiana y concretamente la senadora Proboste hubo una crítica que tiene fundamento, que es por tercer año mencionar el pago de la deuda histórica de los profesores, pero sin entregar ni fechas ni procedimientos concretos. ¿Qué pasa cuando se menciona por tercer año consecutivo que se va a pagar la deuda histórica o que se le va a solucionar el problema a los profesores y hasta ahora no tenemos nada concreto? El presidente yo creo que fue bien concreto en plantear que se va a avanzar en la materia, o sea, se va a cumplir con el compromiso que existe y se va a presentar un proyecto de ley al respecto que va a considerar justamente reparación hoy día para personas y entró en un detalle, o sea, decía con una priorización en los pagos, entendiendo que no puede ser todo el pago hoy día, sino con una priorización de pago para las personas de mayor edad que es justamente quienes concentran la deuda histórica, si no mal recuerdo en la cuenta pública. De los 80 años aún no. Exactamente. Y en ese sentido, o sea, lo que hay que esperar es que se pueda presentar ese proyecto de ley. Yo ahí, el ministro Cataldo es que está liderando eso, pero en varios momentos este tema lo hemos discutido en la mesa de presidentes de partido y se ha dicho que se va a cumplir con el compromiso, se va a presentar un proyecto de ley al respecto, así que en ese sentido esperamos poder ver ese detalle, pero yo creo que el mencionarlo y también darle bajas concretas un poco a lo que el anuncio es avanzar al respecto y ahora lo que queda pendiente justamente es conocer el detalle que eso lo podremos saber una vez que se presente el proyecto de ley. Diego, continuando con las reacciones que hubo desde la democracia cristiana hay una nota que trae hoy, la tercera, donde se habla de que incluso podría haber una, o va a haber una reunión durante esta semana por parte de los parlamentarios de la democracia cristiana para evaluar cómo van a enfrentar los diversos temas a nivel legislativo que están actualmente en carpeta a partir de este anuncio que se hizo en la cuenta pública respecto de la eventual presentación de un proyecto de aborto libre. ¿Se tensa definitivamente la relación con la democracia cristiana? ¿Qué pasa ahí, Diego? Yo espero que no. O sea, yo creo que justamente con la democracia cristiana hemos logrado un muy buen trabajo en distintas materias. Ejemplo, eso ha sido materia de pensiones, donde finalmente los puntos de acuerdo que hemos tenido, ellos no son oficialistas, así que también hay que entenderlo así, o sea, no son parte de la alianza de gobierno, pero sí en ciertas materias como ha sido en previsión social, como ha sido en seguridad, hemos logrado puntos de encuentro y hemos logrado trabajar finalmente priorizando a las chilenas y a los chilenos, en el fondo, a la ciudadanía general en Chile. Eso mismo también yo creo que estamos haciendo a nivel de alianza electoral para las elecciones de octubre, donde 10 partidos más la democracia cristiana estamos yendo en conjunto porque entendemos que en esa diversidad la unidad es la que nos permite finalmente generar transformación y mejorar la calidad de vida de la China y de los chilenos. Así que en ese sentido yo confío que la democracia cristiana y todas las personas que quizás en ciertas materias tienen esas diferencias vamos a lograr priorizar finalmente también los otros elementos donde sí tenemos coincidencia y poner a las personas por delante y buscando que se siga avanzando. Yo creo que sería un error el que otra agenda, o sea, cuando en Chile se terminó con, o sea, se permitió el divorcio, cuando se permitió la pastilla el día después, cuando se discutieron tres causales donde había indiferencia, eso no inhabilitó el que se pudieran avanzar en otras reformas sociales, políticas y económicas y en ese sentido estoy convencido que el camino es que sigamos avanzando en eso y que respecto a esta otra materia que es el caso del aborto tengamos la capacidad de poder discutirla en el Parlamento. Acá no se pueden censurar debates, acá yo creo que es fundamental que se dé esa discusión y en ese sentido finalmente ellos a través de la deliberación política y con el voto puedan plasmar su posición pero en ese sentido esperamos, como también lo ha hecho la ministra Orellana en muchos otros proyectos de ley, como fue la ley Papitos Corazón, la ley contra la violencia contra la mujer, que también no existían muchos consensos, logró construir consensos finalmente que permitieron que esos proyectos se aprobaran por amplias mayorías y en ese sentido yo confío mucho que el debate y la discusión va a ir bajando un poco más la pelota al piso para que se pueda legislar de buena forma. Efectivamente, bueno, hay una diferencia, ¿no? La ley Papito Corazón, etcétera. El problema es que estos temas valóricos son temas bien profundos para algunas personas, ¿no? Que tienen que ver con convicciones religiosas de principio, en fin, y se les hace más complejo, ¿no? No entran en esos debates, pero quiero llevarlo a otro tema, que es el de la negociación, la negociación ramal, ¿no es cierto?, la negociación por sector, que también es un tema complejo y que ya generó algunas declaraciones de parte del empresariado. Sí, o sea, en primer lugar, lo que está planteando el gobierno es dar paso a una negociación multinivel, que busca ampliar un poco más el aspecto y permite una mayor flexibilización en cuanto a no solamente limitarlo a un sector, sino también poder dar un poco mayor espacio para que distintas teorías de distintos sectores puedan negociar colectivamente, poniendo el ejemplo, por ejemplo, un mall, que los distintos locales que están tengan la capacidad de negociar conjuntamente con los dueños de ese mall, es que el gobierno está convencido de que hay que avanzar en esta materia, poder legislarlo y que finalmente en la discusión legislativa se puedan poner los argumentos de lado a lado. Pero para nosotros sí hay algo que está muy pendiente de esta materia, que justamente hoy día el poder que tienen los sindicatos, pero por sobre todo el mundo del trabajo, es muy limitado respecto al poder que tiene el sector empresarial. Y en ese sentido, en un espacio donde justamente estamos buscando todo generar valor, es relevante que esa distribución del valor tenga una distribución más equitativa y donde se pueda hacer partícipe finalmente a las distintas teorías que generen ese valor en los beneficios que este otorga. Y en ese sentido, lo que estamos buscando es ponernos un poco al día con algo que también se terminó en la dictadura finalmente, que es habilitar una mejor negociación colectiva, habilitar también que las trabajadoras y los trabajadores, que son la inmensa mayoría de las chilenas, los chilenos tengan una mayor incidencia en su espacio de trabajo, y en los beneficios que generan finalmente con su trabajo. Sí que en ese sentido estamos convencidos que es necesario avanzar con esto, avanzar también en un mayor poder finalmente para todas las personas que están trabajando cotidianamente y acá no quedarse en los grandes temores que esto no va a generar crecimientos al revés. Lo que ha demostrado la evidencia comparada es que cuando se tiene mayor organización sindical, cuando se tiene una mayor incidencia de las personas trabajadoras en su espacio de trabajo, eso genera más riqueza, eso genera más beneficios, genera más eficiencia incluso. Así que en ese sentido es de esperar que podamos dar el debate con racionalidad y en ese sentido que avancemos en esta materia y algo que está totalmente pendiente en Chile. O sea, Chile se está transformando en una anomalía en la región y a nivel mundial. Y eso fue en gran parte por el plan que José Piñera a través de la dictadura implementó de cambio al mercado del trabajo y en ese sentido nosotros creemos que es fundamental dar incidencia y dar cumplimiento también a este tema que desde el año pasado ya se había trabajado por la CUT, habían acuerdos al respecto. Nosotros creemos que es muy relevante relevar la organización sindical que existe hoy día y en ese sentido esperamos que se pueda avanzar en el Congreso, como también lo hicimos con estos otros proyectos de ley que yo mencionaba antes también. O sea, la reducción de jornada laboral de 40 horas. Al principio el sector empresarial, sobre todo el gran empresario, salió muy en contra y después hemos visto que algunos lo han celebrado, la cantidad de empresas que voluntariamente ya están implementando las 40 horas, ni siquiera van en la reducción que planteó la dirección del trabajo de una hora en el fondo cada año. Creo que son buenos ejemplos de que se puede lograr y eso finalmente puede generar un mayor beneficio para todas las personas. Sí, bueno. Diego Vela, presidente de Revolución Democrática. Obviamente hay muchos otros temas que fueron parte del discurso del presidente. 61 anuncios. Nos quedamos en esta ocasión solo en aquellos que quisieron más ruido porque obviamente todavía estamos en caliente. Han pasado 48 horas desde que fue el discurso pero vamos a tener tiempo para tratar las otras materias más adelante. Diego, rapidito, antes de despedirnos, ¿en qué va el proceso de fusión? Solamente para actualizar. Va súper bien avanzando. El 26 de junio terminan los 30 días que el CERVEL tiene por ley para publicar el extracto de la escritura donde otros partidos pueden oponerse y una vez que termina esa etapa vienen 15 días máximos donde el CERVEL tiene que resolver. Así que esperamos que ya a finales de junio, a principios de julio ya se concrete finalmente la fusión y en ese caso se disuelven los partidos de Revolución Democrática y Convergencia Social y surge el partido Frente Amplio. Así que ahí vamos a estar muy contentos de este proceso que hemos ido construyendo de unidad y buscando que sea un proyecto político que trascienda a este gobierno pero sobre todo mejore la vida de las chilenas y los chilenos. Bueno, Diego, agradecerte el tiempo. Que estés muy bien. Muchas gracias. Que tengas buen día, Diego. Buena semana. Igualmente. 8 con 1. Tenemos que hacer rápidamente una pausa en esta primera edición de Radio Análisis pero sí va junto a nosotros porque ya llega Patricio López para continuar con esta edición de Radio Análisis. Juanita, nos reencontramos mañana. Hasta mañana. En estos tiempos elija un servicio serio, confiable y de primera línea. Servicio de Sanitización y Control de Plagas Urbanas de la Universidad de Chile ejecutado por el Centro de Estudio y Manejo de Plagas de la Facultad de Ciencias Veterinarias